¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la segunda transmisión de la Universidad AOM. En estas semanas hablaremos sobre el diseño y análisis de voz. Y hoy les hablaré sobre los conceptos básicos. Y bueno chicos, vamos a empezar a hablar de los cinco tipos de alimentos que existen en AOM. En AOM, como bien dije, existen cinco tipos de alimentos. Y para empezar vamos a hablar de lo que es la caza. ¿Ok? El primer tipo de alimento que podemos encontrar en AOM es la caza. Luego de ahí vamos a poder encontrar lo que es animales de rebaño. Estos incluyen lo que es las cabras, las vacas y las gallinas. ¿Ok? Luego de ahí vamos a encontrar otro tipo de alimento que casi no es muy utilizado. Pero que en algunos mapas puede llegar a ser importante. Y es lo que son los arbustos de bayas. ¿Ok? Luego de ahí tenemos otros dos tipos de alimentos. Que son los que más se usan en edades posteriores. Estos son el cultivo de granjas y lo que es la perua. ¿Ok? Pero entonces aquí lo importante que tenemos que saber es que cada uno de estos tipos de alimentos tienen un factor R. ¿Qué es el factor R? El factor R lo que nos va a indicar es qué cantidad de recursos podemos recolectar de ese recurso en un minuto con un aldeano. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo a este aldeano lo envío a cazar un alce. En un minuto voy a obtener aproximadamente 38 de comida. ¿Ok? Entonces, lógicamente nos quiere decir que si yo tengo dos aldeanos cazando por un minuto voy a obtener aproximadamente 76 de comida en un minuto. Y como pueden ver en esta tabla cada uno de los tipos de alimentos tiene su propio factor R. Y también como te puedes dar cuenta el que tiene mayor factor R es la caza. Es por eso que es muy importante que en el mapa en el que te encuentres siempre trates de buscar primero animales para cazar. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor factor R y es el con el que podrás obtener más comida en un minuto. Por eso es muy importante saber eso. Si no llegas a encontrar comida de animales salvajes, entonces la segunda opción es tomar comida de cualquiera de estos dos grupos. Que serían árboles de vallas y animales de rebaño. ¿Ok? Como te puedes dar cuenta en la tabla, tanto el arbusto de vallas como los animales de rebaño tienen el mismo factor R. O sea, tienen 34 por minuto. Eso quiere decir que no importa si tú tomas animales de rebaño o arbustos de vallas, vas a obtener exactamente el mismo factor R. Luego de ahí, como les había comentado, las granjas son la peor fuente de alimentos, si se podría decir entre comillas, porque con ella obtenemos 30 de comida por minuto. Pero esto se revierte conforme vamos evolucionando porque vamos haciéndole mejoras a las granjas y podemos obtener mayor comida. Pero al principio de la partida es muy importante que no construyas nada de granjas, absolutamente nada de granjas y te enfoques principalmente a lo que es la caza de animales salvajes. Quiero que eso lo tengas muy en cuenta si estás iniciando, que nunca, nunca empieces tus partidas tratando de recolectar animales de rebaño o arbustos de vallas si encuentras animales de caza. Estos dos últimos recursos puedes obtenerlos si ves que es muy obligatorio, donde no veas que hay poca caza, donde no hay muchos animales de rebaño. Bueno, entonces más o menos eso es lo que quería hablar primero para que se dieran cuenta cuál tiene mayor factor R. Y bueno, ahora vamos a lo que es el inicio de una partida. Al inicio de una partida es muy importante que empieces con un shortcut. ¿Qué es un shortcut? Bueno, un shortcut es un atajo de teclado. Como les comenté en la transmisión anterior, les dije que podían descargar el pack de inicio dentro de la fanpage. Ok, dentro de ese pack de inicio hay un archivo incluido, el cual se llama user.com. Ese user.com nos va a servir para poder crear nuestras propias shortcuts, es decir, personalizarlas. Y ya dentro de ese mismo archivo ya viene un shortcut que yo mismo ya agregué, que es para poder generar lo que es el auto. O algunos lo pueden conocer como auto, retro o automático. No sé si se han dado cuenta, es un símbolo que aparece aquí que sirve para poder retroalimentar lo que es la formación de unidades. Bueno, entonces vamos a utilizar un shortcut para poder, desde el segundo cero de la partida, iniciar la producción de aldeanos. Entonces lo que vamos a hacer primero es que vamos a utilizar primero nuestro primer shortcut, que es la letra H. Oprimimos H. Y con esto ya seleccionamos nuestro centro urbano, o bien conocido como TC. En los demás temas vamos a hablarlo, vamos a definir el centro urbano como TC. Ok, bueno, ya seleccionamos nuestro centro urbano. Ahora vamos a oprimir B, UB, y si se dan cuenta ya iniciamos la producción de un aldeano. Ahora oprimimos la barra espaciadora y con eso ya iniciamos la producción en cadena de aldeanos. Si se dan cuenta va a crearse un aldeano y luego empieza la producción automáticamente de otra. Ok, entonces eso es lo que tienen que hacer en todas las partidas. Ok, ya con este archivo pueden iniciar la producción de unidades de aldeanos y también de otro tipo de edificios. Ok, bueno, voy a eliminar lo que es la acción en cadena del automático. Y ahora sí, suponiendo que ya tenemos nuestros tres aldeanos, que son los que nos salen en la partida siendo grego, lógicamente, y vamos a cazar. Ok, ¿por qué vamos a cazar? Si se dan cuenta tenemos tres tipos de alimento, lo que es animales de rebaño, árboles de vallas y caza. Como habíamos hablado anteriormente, acuérdense lo importante es cazar primero. Esto podemos dejarlo en dado caso de que nos falte comida y sea muy obligatorio. Ok, entonces vamos a cazar. Leyé. Ok, y vamos a construir nuestro granero siempre tratando de ponerlo en el centro de donde están los animales. Ok, vamos a colocarlo aquí. Malista. Una vez que un aldeano colocó el cimiento, ahí está colocado, ahora sí, agarro dos y cazo los animales que están cerca del granero. Ok. Cireftis. Malista. Cireftis. Etimil. Cireftis. Etimil. Cireftis. ¿Para qué hago esto? Vamos a iniciar la prueba. A ver, aquí tengo dos aldeanos. Ok. ¿Para qué mato los animales que están alrededor del granero? Bueno, pues simple. Porque si tú no matas a los animales que están cerca del granero, conforme pasa el tiempo, los animales van a empezar a alejarse del granero. Entonces eso va a provocar que se alarguen las distancias. Aquí no, porque aquí ya los matamos y estamos, se podría decir, a la distancia cero de lo que es el granero. Por eso es importante matar a los animales que estén cerca del granero. Ok. Cireftis. Pero recuerden siempre, cuando vayan a matar a los animales, dejar un aldeano en cada uno. Porque si no dejamos un aldeano en cada uno, la comida del animal empieza a disminuir. Por eso es importante que los matemos y rápidamente mandar un aldeano en cada uno de los animales que matamos. Ok. Bueno. Se supone que ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a optimizar los recursos. Ok. Es lo que estamos haciendo exactamente ahorita. ¿Ok? Bueno. Otro tip que les voy a dar es, por ejemplo, ok, ya tenemos los animales cazados ahí alrededor del granero. Pero, ¿qué pasa con los animales que están retirados? Ok. Están muy lejos del granero. Bueno, pues vamos a intentar acercarlos. ¿Cómo? Con un aldeano. Con uno solo. Ok. Vamos a agarrar este que está acá. Y voy a poner el aldeano hacia el frente del granero. Aquí. Lo empiezo a atacar. ¿Sí se dan cuenta? Se acerca al granero. Y ya ahí reducimos las distancias. Ok. Ese es otro buen tip que les doy. Todo esto que, como les repito, como esto estamos haciendo para optimizar la recolección de lo que es la comida. Ok. Como les decía, es muy importante que lo, si van a matar a los animales, lo hagan entre dos aldeanos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, intento matar un animal con un aldeano, vamos a hacer lo mismo que les comenté antes. Vamos a provocar que los animales se alejen. Vamos a intentarlo. Si yo ataco a este animal, si se dan cuenta, lo estoy alejando. Entonces, por eso es que es importante siempre matar los animales entre dos aldeanos. Si se dan cuenta, con dos lo mato en un solo instante. Ok. Y así me ahorro el hecho de que se aumentan las distancias. ¿Por qué? ¿Qué pasa si se aumentan las distancias? Va a disminuir nuestro factor R. Es decir, en vez de obtener 38 de comida por minuto, voy a obtener mucho menos que esa cantidad. Por eso es muy importante saber optimizar la recolección del alimento. Ok. Bueno, pero estoy diciendo que necesitamos dos aldeanos para poder cazar estos animales. Pero no todos los animales son iguales. Si se dan cuenta, en este grupo tenemos incluido lo que es el alce, lo que es la gacela, lo que es la grulla y lo que es el ciervo. Ok. Este grupo de animales puede matarlos con dos aldeanos. Con dos aldeanos es más que suficiente para matar a estos tipos de animales. Pero en AOM tenemos otro tipo de animales, que son estos que están acá. Ok. Lo que son las jirafas, las cebros, los babuinos. Este es otro tipo de animales con los cuales vamos a necesitar más aldeanos para poder matarlos de un solo disparo. ¿Cuántos aldeanos vamos a necesitar? Precisamente vamos a necesitar cinco aldeanos. Ok. Tengo que aclarar que estos animales que están aquí, normalmente siempre los vamos a encontrar en zonas desérticas. Ok. Un ejemplo, el oasis. Normalmente en un oasis encontramos este tipo de animales. Entonces, para que tengan en cuenta que cuando les toca un mapa así desértico, este tipo de animales, pues necesitan cinco aldeanos para poder cazarlos de un solo disparo. Vamos a colocar nuestro granero en el centro. Vamos a suponer que sea más o menos como por aquí. Ok, chicos. Y voy a intentar matarlo con dos aldeanos. Para que ustedes vean que es realmente cierto que necesitamos cinco aldeanos. Voy a intentar matar con dos aldeanos este babuino. Ok, si se dan cuenta, solo estoy provocando que esa aleje no funcione. Ahora voy a intentarlo con cuatro. Si se dan cuenta, tampoco no funciona. Ahí es donde les digo que necesitamos forzosamente cinco aldeanos. Vamos a intentarlo ahora con cinco aldeanos. Ahí está. De un solo disparo. Como les digo, lo importante de esto es saber cuántos aldeanos necesitamos para que si vamos a matar a los animales no se alejen tanto. Aquí, por ejemplo, estos animales están cerca. Con cinco los matos. Y pongo, divido los aldeanos en cada uno de los animales para no perder comida. ¿Si se dan cuenta? ¿Qué hubiese pasado si lo hubiese atacado con menos aldeanos? Pues simplemente los animales se hubiesen alejado más. Entonces se hubiesen prolongado más las distancias. Por eso es tan importante saber con cuántos animales puedo matar los animales. ¿Ok? Bueno, pero hasta aquí hemos visto lo que son los animales pasivos. ¿Qué son los animales pasivos? Bueno, pues los animales pasivos son los animales que si tú los atacas, salen huyendo. O sea, no te atacan para nada. O sea, huyen nada más. ¿Si? Todo esto que hemos visto hasta ahorita son animales pasivos. Lo que son las grullas, las gacelas, los ciervos, los alces, las jirafas, las cebras y los babuinos. Todos esos son animales pasivos. ¿Ok? Y los aldeanos automáticamente van matando a los animales conforme lo van requiriendo. ¿Ok? Pero aparte tenemos otro tipo de animales que son los animales neutrales. que son los que vamos a ver a continuación. Malista. Ne. Vulome. Vulome. Ne. Malista. Malista. Ne. ¿Ok? Vulome. Esto. Esto. Ne. Estos son los animales neutrales. ¿Por qué decimos que son animales neutrales? Malista. Son animales neutrales porque no te atacan. Pero si tú empiezas a atacarlos, te van a empezar a atacar. Entonces, hay que tener sumamente, mucho cuidado con estos animales porque puedes perder muchos aldeanos. ¿Ok? La manera más eficaz de poder cazarlos es atacarlos, pero inteligentemente. ¿Cómo? Vamos a empezar a atacar un ejemplo, por ejemplo, lo que es el hipopótamo. Y usted da cuenta, el hipopótamo va a empezar a atacarnos. Vamos a alejar el aldeano. Bueno, aquí ya no funcionó, porque lo matamos muy rápidamente. Pero vamos a intentar con otro animal. Bueno, bueno, vamos a mejor primero, ¿eh? Voy a dividir aquí estos tres nada más. Y voy a empezar a atacar este jabalí. Me va a empezar a atacar a mí. Entonces, bueno, nada más voy a alejar. El punto es ir alejando los aldeanos para que no te los maten. Ahorita, bueno, al parecer no me está funcionando bien, porque hay muchos aldeanos. Voy a intentarlo otra vez de nuevo para que lo vean. Entonces, voy a alejar este aldeano para acá. Vamos a empezar con el jabalí. Me va a empezar a atacar un aldeano. Y yo voy a moverlo. ¿Así se dan cuenta? Así es más o menos como se tiene que cazar. Pero hay que siempre tener en cuenta que hay que tratar de atraer el animal hacia el granero. Pero acuérdense que hay que disminuir las distancias, ¿ok? O sea, si yo tengo aquí los aldeanos. Tratar de atraer el animal hacia el granero. O sea, lo muevo hacia acá. Siempre alrededor. Ay, quedó muy lejos. Pero bueno, más o menos esa es la idea. Siempre tratar de... Si te ataca un alde, irlo moviendo. Pero a la vez, irlo acercando al granero. ¿Para qué? Para que cuando mates al animal, quede cerca del granero y no se alarguen las distancias. ¿Ok? Bueno. Como decíamos, estos son animales neutrales. ¿Ok? Y como les digo, hay que tener mucho cuidado con ellos. Para no perder aldeanos. En una boho es muy importante no perder absolutamente ningún aldeano. Porque un aldeano que pierdes puede desequilibrarte lo que es tu boho. ¿Ok? Bueno. Pero aparte, aquí en este... Ya que estamos hablando de los animales neutrales, vamos a hablar sobre las colas de trabajo. Las colas de trabajo es una técnica que se usa en muchas áreas de agua. Se utiliza para lo que es la caza o para lo que es la construcción, para la exploración, para tus ejércitos. La cola de trabajo te puede ser útil en cualquier momento. Y vamos a ver cómo funciona. Aquí igualmente vamos a utilizar un shortcut que es shift. Es la letra shift. Este shortcut no viene en el archivo. Este es ya un shortcut que ya viene predefinido ya en lo que es el juego. ¿Ok? ¿Para qué nos va a servir una cola de trabajo? Una cola de trabajo nos sirve para poder crear una lista de órdenes de ejecución que tiene que realizar una unidad o un grupo de unidades. En este caso vamos a utilizar a nuestros aldeanos para darle la orden de que cuando terminen de matar a un animal, vayan a matar a otro y a otro y a otro y a otro. ¿Ok? Porque hay que decir que lo que es los animales neutrales, cuando tú terminas de cazar un animal, los aldeanos simplemente se quedan quietos. Necesitas forzosamente darle nuevamente otra orden para que mate a otro animal. Y es ahí en donde entra nuestra cola de trabajo. ¿Para qué? Para de una vez decirles qué es lo que tienen que hacer y no tener que andar regresando cada rato a darle las órdenes a los aldeanos. ¿Y cómo va a funcionar esto? Vamos a seleccionar a nuestros aldeanos. Por si ya. ¿Ok? Y vamos a dejar oprimido shift. Dejamos oprimido shift y damos clic derecho en cada uno de los animales que queremos cazar. Primero damos clic derecho en este. Sí, restis. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder borrar cualquier información que exista de otro tipo de cola de trabajo. Y vamos a empezar a dar clic derecho en los otros animales. Damos clic aquí. Clic derecho. Clic derecho. Clic derecho. Y clic derecho. Ya ahí creamos nuestra cola de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando estos aldeanos terminen de cazar este jabalí, como ven, van a cazar a este que está acá. Y consecutivamente, cuando terminen de cazar este animal, van a ir a este. Porque fueron las órdenes que nosotros les dimos. ¿Ok? Bueno, y como les decía también, podemos crear colas de trabajo para la construcción y otro tipo de temas. Vamos a hacer un ejemplo de construcción. Vamos a suponer que voy a querer que este aldeano que está aquí, cuando terminen de cazar, de recolectar de este animal, este aldeano me construyó una casa. Entonces, primero vamos a eliminar la cola de trabajo que le creamos a este aldeano. Porque acuérdense que seleccionamos todos los aldeanos en la cola anterior. Y le vamos a dar clic derecho sin el shift. Así, solamente clic derecho. Le damos clic derecho a este animal. Y ya con eso eliminamos la cola de trabajo que tenía anterior. Ahora, vamos a oprimir ahora sí, shift, y construimos la casa. ¿Ok? Ahorita van a ver, a ver cuánto le queda de comida. Le queda así, ahí todavía le queda mucho. Bueno, vamos a esperar un poco a ver si termina rápido. Ahorita van a ver que este aldeano, cuando terminen de cazar de este animal, va a ir directamente a construir esta casa. Y los demás aldeanos van a continuar con la cola de trabajo que nosotros le establecimos. Es decir, van a ir a cazar a este rinoceronte. ¿Ok? Vamos a ver, para que vean que sí se cumple lo que es la cola de trabajo. Y mientras tanto, les comento, les digo que la cola de trabajo realmente sí se utiliza mucho. Entonces, es muy necesario que lo practiquen. Que vean en qué otra cosa pueden utilizarlo. Por ejemplo, en la exploración, cuando van a explorar al inicio, ahí está, si se dan cuenta. Este aldeano empezó ya a construir la casa. Que es la que le dimos, la cola de trabajo de construcción de casa. Y estos dos empezaron a cazar al rinoceronte. Parece ser que aquí ya se juntó lo que es el... Ahorita, aquí hubo una masacre. No sé qué pasó aquí, el hipopótano me empezó a atacar. No sé qué pasaría. Ok. Pero, lógicamente, ya perdimos nuestros aldeanos. Ok. Pero sí se dieron cuenta que sí funciona la cola de trabajo. Que el aldeano fue a construir la casa, pero desgraciadamente no sé qué pasó aquí. Los animales se volvieron locos y nos empezaron a atacar. Entonces, ya perdimos todos los aldeanos. Ok. Bueno. Entonces, para eso, es una cola de trabajo. Y, como les digo, practiquenlo. Practiquen las colas de trabajo porque sí son muy, muy, muy importantes. Y que te pueden ayudar en el juego muchísimo. Muchísimo. Bueno. Entonces, dijimos que aquí, estos son los animales neutrales. Vamos, como ya se me acabaron los aldeanos, vamos a iniciar la producción de aldeanos otra vez. Y vamos a utilizar el shortcut. Acuérdense, es H, B, espacio. Y vamos a fijarlo en este punto. Ok. Bueno. Ya hablamos sobre los animales pasivos. Sobre los animales neutrales. Y ahora vamos a hablar sobre los animales agresivos. Los animales agresivos realmente no te dan tanta comida como los animales neutrales o pasivos. Pero, al contrario de ellos, hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Por qué? Porque, como dije, son agresivos estos animales. Vamos a utilizar estos dos aldeanos. Ok. Vamos a parar la producción. Son estos que están aquí. ¿Cuáles incluyen? Los cocodrilos, los leones, los lobos, los osos y las hienas. Si se dan cuenta, nada más me acerco un poco y empiezan a atacarme. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos animales. Porque con estos sí puedes perder demasiados aldeanos. Aquí no le ha pasado que cuando están haciendo una voz. Y me mandas a construir erróneamente en una posición o en un lugar en donde hay un animal de este tipo. Pierdes el aldeano y, por ende, pierdes el control de tu voz. Ok. Y te retrasas más. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos tipos de animales. Lo peor es que ni siquiera estos animales te dan mucha comida. Realmente te pueden dar como 100 de comida. No te dan mucho. Entonces, realmente lo que pasa aquí es que son animales que te matan aldeanos. Son asesinos de aldeanos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ellos. Ok. Bueno. Y ya con esto terminamos de ver lo que es la caza y cómo optimizar cada uno de ellos. Como dijimos aquí. Aquí tenemos que utilizar colas de trabajo y saber manejar los aldeanos para que no nos los maten. Y en el caso de los animales pasivos, hay que saber con cuántos aldeanos matarlos y tratar de acercar los animales al granero. ¿Para qué? Para que podamos disminuir las distancias y poder obtener mayor comida. Ok. Bueno. Ahora vamos a ver el segundo recurso más importante que es con el que construiremos nuestros edificios. Es lo que es la madera. Ok. La idea. Malestar. Para optimizar la madera lo que necesitamos es un almacén. Malestar. El almacén siempre tenemos que construirlo igual que en la comida en el centro del bosque. Si se dan cuenta, aquí tenemos un bosque, un pequeño bosque. Ok. Y el lugar más óptimo aquí podría ser aquí. Si lo pusiéramos aquí, sería la peor forma de ponerlo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí no hay muchos árboles. Por eso es tan importante ponerlo siempre en el centro y siempre pegado a los árboles. Lo más pegado que puedas. Ok. Mandamos a uno mientras que se termina de construirlo. Ok. Acuérdense, eso siempre tiene que ser en cualquier recurso. Con un aldeano que tenga construyendo el almacén o el granero es más que suficiente. Los demás pueden ir mientras recolectando el recurso. Ok. Y esta es la manera más óptima de recolectar la madera. ¿Por qué? Porque así no hay distancias. Todo está pegado. Los aldeanos están pegados y estamos recolectando madera seguido, seguido y seguido. Ok. Bueno. Pero esta optimización es la que usan la mayoría de los expertos. Me he dicho todos los expertos. Al inicio de sus partidas en cualquier bot. Porque nada más en una bot lo importante es tratar de no gastar tantos recursos. En este caso con un almacén es más que suficiente para iniciar nuestra bot. Pero, ¿qué pasa en edades posteriores? ¿Cuándo? Cuando ya empezamos a tener, vamos a iniciar la producción de unidades BH espacio. Y voy a fijarlo aquí. Ok. Como les decía, ¿qué pasa si conforme pasa el tiempo empezamos a crear unidades y empezamos a recolectar madera en un solo punto? Lo que va a provocar es que empezamos a generar distancias. Ok. Ahorita no lo vamos a poder notar. ¿Por qué? Porque apenas estamos empezando con la producción de unidades. Entonces, por el momento vamos a dejar la madera aquí quieta, esperando a que se produzcan más aldeanos en un solo punto. Para que ustedes vean cómo se va incrementando la distancia. Ok. Mientras tanto, vamos a ver el tercer recurso indispensable. Que es con el que vamos a construir nuestro ejército. Y algunos edificios. Es lo que es el oro. Para optimizar el oro, necesitamos construir nuestro almacén. Siempre dejando un ligero espacio para que pueda entrar nuestro aldeano. Es decir, pongo aquí a sacar oro y dejo el espacio pertinente. Es decir, aquí. Ok. Si se dan cuenta, dejé un pequeño espacio donde pueden entrar los aldeanos perfectamente. Ok. Y otra cosa que también les quiero comentar es que cuando construyan sus almacenes, lo construyan siempre en cualquiera de los cuatro lados de la mina. Es decir, ya puede ser aquí, donde construimos el almacén. Aquí. Aquí. Y aquí. Y recuerden, siempre dejando un pequeño espacio para que entren nuestros aldeanos. Ok. En cualquiera de esos cuatro lados pueden construir su almacén. Ok. Bueno. Vamos a mover acá. Ok. Con esta optimización del oro, vamos a obtener un 10% extra a que si hubiésemos construido un almacén más lejos. Un ejemplo, ponerlo acá. O ponerlo acá, 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 acá. O sea, poner el almacén más lejos. Con esta optimización, como les digo, vamos a obtener un 10% extra de ganancia. Ok. Pero igual que en la madera, ¿qué pasa cuando empezamos a tener muchos aldeanos? Voy a mover esto acá. Cuando empezamos a tener muchos aldeanos ya en una mina. Ok. Vamos primero a moverlos. Si se dan cuenta, están de este lado. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a ponerlo de este lado. ¿Para qué? Para que no se tengan que mover tanto. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Ya ocupamos esta parte que es la importante. Ok. Como les decía. ¿Qué pasa si tengo muchos aldeanos ya en la mina? Aquí tengo un poco. Vamos a suponer que tengo 10. 10 aldeanos. Ya con 10 aldeanos creo que es suficiente. Para optimizar esto, necesitamos entonces crear otro almacén. ¿En dónde tenemos que crear otro almacén? Vamos a crearlo del lado contrario de donde creamos nuestro primer almacén. Es decir, si construimos aquí el almacén, vamos a construir el segundo acá. Y dejando el espacio correspondiente. Ok. Si hacemos esto, si construimos los dos almacenes, en vez de obtener 10% de ganancia, vamos a obtener 20% de ganancia. Ok. Pero acuérdense siempre de mover los aldeanos. Y dejarlos en el espacio. ¿Para qué? Para que no tengan que moverse absolutamente nada. Y como decimos, si hacemos esto con los dos almacenes, vamos a obtener 20% de ganancia extra. Y algunos pueden pensar, bueno, si yo obtengo con dos almacenes 20% de ganancia, ¿por qué no construir otro almacén en cualquiera de los otros dos lados restantes? Bueno, pues nosotros ya lo intentamos y ya hicimos el análisis. Y no, no funciona. Bueno, si tú construyes otro almacén aquí y otro almacén acá, vas a obtener exactamente lo mismo que si tuvieras estos dos almacenes. Es decir, tener estos dos almacenes es lo máximo de ganancia que puedas obtener y el punto más óptimo para recolectar el oro. Entonces decimos, si optimizamos con un almacén, vamos a tener 10% y si tenemos dos, vamos a obtener 20% aproximadamente de ganancia. Y esa es la manera más óptima de recolectar oro. Es la más óptima de todas. No hay otra óptima que esa. Si alguien encuentro otra manera óptima, pues compártalo, ¿no? Pero hasta ahorita nosotros es la única manera que hemos encontrado. ¿Ok? Bueno, chicos, vamos a regresarnos acá a lo que es la madera y si se dan cuenta, conforme el paso al tiempo, pues los aldeanos lógicamente van a empezar a atalar, ¿verdad? Eso va a provocar que se empiece a escasear los árboles que están adyacentes o alrededor del almacén y se van a alargar las distancias. ¿Ok? Pero eso es provocado porque hay muchos aldeanos en un solo punto. Eso provoca que la madera que está cerca se acabe más rápido. Por eso, nosotros les recomendamos que cuando vayan a... cuando ya tengan muchos aldeanos en un solo punto, mejor dividan esos aldeanos en distintos puntos. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder optimizar la madera. Bueno, realmente no es optimizar la madera. Realmente lo que estamos haciendo con esto es mantener constante el factor R de la madera. ¿Por qué? Porque al aumentar las distancias aquí va a ir disminuyendo el factor R. Es decir, en vez de obtener 47 de madera por minuto, voy a obtener menos. Por eso es importante dividir los aldeanos en distintos puntos. Porque así de alguna manera mantenemos más constante lo que es la madera. No digo que vamos a mantenerla constante por mucho tiempo, porque lógicamente aquí conforme pasa el tiempo también van a ir aumentándose las distancias. ¿Ok? Bueno, pero este tip que le estoy dando, esto de dividir los aldeanos, tienen... esto lo pueden hacer después. ¿Ok? Ya una vez a lo mejor que hayan llegado a clásica o a heroica. Al inicio siempre nada más basta con un almacén, porque acuérdense que en una búa hay que ahorrar recursos. ¿Ok? Entonces, esto no es recomendable al inicio de la partida. Porque aquí, si lo haces al inicio de la partida, estarías gastando, considerando que cada almacén cuesta 50 de madera, estarías gastando aproximadamente 150 de madera. Entonces, ahí estás perdiendo recursos. ¿Ok? Entonces, enfatizo, hay que utilizar este tip ya cuando tengas muchos aldeanos y probablemente puedas tener madera extra ahí que no estés utilizando. ¿Ok? Bueno, y ya con eso optimizamos lo que es la madera. Si hacemos este tip que les digo, de igual también de acercarla al almacén lo más cerca, vas a obtener un 10% de ganancia. ¿Ok? Es decir, en cualquiera de los recursos, si lo optimizas, vas a obtener un 10% de ganancia. Aquí vas a obtener con un almacén 10%, aquí un 10%, e igualmente con los tips que les di para recolectar lo que es la comida, van a obtener aproximadamente un 10% de ganancia extra. ¿Ok? Y ya con esto optimizamos lo que son los recursos, lo que son los recursos importantes. ¿Ok? Bueno, y también voy a hablar sobre otro tip que les quiero dar. En algunos mapas vamos a encontrar lo mejor que no va a haber mucha caza de animales salvajes. Y no nos va a quedar de otra más que empezar a capturar lo que son nuestras cabras o animales de rebaño. Y hay una manera de poder, porque si, como comenté anteriormente, los rebaños tienen 34 de factor R. Y la caza tiene 38 de factor R. ¿Ok? Con esto nos damos cuenta, o ya habíamos hablado, de que es mejor cazar que sacar de rebaño. Pero entonces, lo que para poder, para poder hacer que al momento de sacar comida de rebaño sea igual al de caza, ahí va el tip, tienen que juntar todos los animales de rebaño y ponerlos alrededor de su TC. ¿Ok? Lo más pegado que se pueda. Y siempre tratando de dejar un espacio entre ellos. ¿Ok? Siempre dejando un pequeño espacio entre ellos. ¿Para qué? Para que cuando vayas a recolectar comida de ellos, los aldeanos puedan pasar por esos espacios y poder dejar la comida. ¿Ok? Aparte, es recomendable, en este tip, dejar que los borregos o las cabras empiecen a engordar. ¿Para qué? Para que puedan tener mayor comida. Y esto normalmente ocurre ya cuando tú evolucionas a clásica. Entonces, el tip es el siguiente. Acercar todos tus animales de rebaño al TC y esperar hasta evolucionar a la edad clásica. Una vez que hayas hecho esto, es muy, muy probable que las cabras, en este caso, van a obtener entre 150-200 de comida. Y entonces, empezar a recolectar comida de ellos. ¿Ok? Si haces esto, como te estoy diciendo, así, vas a obtener casi el mismo factor R que la caza. Es decir, en vez de obtener 34, vas a obtener aproximadamente 38 de comida. Es decir, como si estuvieras cazando animales de animales salvajes. ¿Ok? Ya hicimos el análisis. A lo mejor puedes decir que no es cierto, pero ya hicimos el análisis. Y sí, sí obtienes ese factor R. Obtienes 38 de comida aproximadamente. Si lo haces así como te digo. O sea, juntar los animales de rebaño en tu TC lo más cerca posible. Dejando espacios. Y esperar hasta que engorden. Es decir, hasta que ellas evolucionan a clásica. ¿Ok? No en todas las partidas se puede. Porque en algunas partidas, como les digo, como les comento. No va a haber animales de caza. Entonces, forzosamente van a necesitar obtener comida del rebaño. Entonces, en ciertas partidas sí les va a ser útil. ¿Ok? Bueno. Ya vimos lo que son los recursos. Cómo optimizarlos. Ya vimos los conceptos básicos. Pero aún todavía nos falta un concepto básico. Que es la defensa inteligente. ¿Qué es la defensa inteligente? Bueno. Lo que es la defensa inteligente es cuando nosotros construimos adecuadamente los edificios. No sé a quién no le ha tocado. Algún expert le ha tocado. El estilo no para proteger. Que no digo que esté mal. Pero tampoco está bien. Y es la de construir murallas. Alrededor de tu base. Construir absolutamente todo. Hacer todo un círculo de murallas. Todo un círculo de murallas alrededor. Esto es lo peor que puedes hacer. Esto es lo que normalmente hace un nob. Otra cosa que hace un nob es la de... Siempre, como he visto en todas las partidas de nob, colocan sus casas así. A alguien ya le debió haber tocado un nob así. Y lo más frustrante de esto es que normalmente siempre te toca y pierdes la partida precisamente por ese nob. ¿Ok? Y es lo que hacen siempre los mayores nobs. Y otro error que hacen, que es lo que les digo que no tienen que hacer. Que todo lo construyen en desorden. ¿Ok? Y amurallan como loco. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, entonces aquí es donde entra la defensa inteligente. La defensa inteligente, como les digo, es construir... Utilizar nuestros edificios, nuestros propios edificios que vamos a usar. O sea, no vamos a construir edificios que no vamos a usar. Vamos a construir edificios que vamos a usar para poder proteger nuestra base. Y proteger los edificios que son importantes. En una voz, ¿cuáles son nuestros edificios importantes? Nuestros edificios importantes siempre van a ser nuestro TC y nuestras torres. Porque cuando evolucionemos a la edad clásica, nuestras torres nos van a servir muchísimo para poder proteger nuestra base y nuestros aldeanos. Entonces, cuando vayamos a construir nuestras casas. Voy a eliminar estas casas. Cuando vayamos a construir nuestras casas o edificios, siempre tratar de construirlos alrededor de los edificios importantes que les acabo de comentar. En este caso, vamos a proteger nuestra torre. Vamos a construir nuestra casa alrededor de ellas para usarlas como si fueran murallas. ¿Ok? Aquí vamos a aprovechar para seguir viendo lo que es la cola de trabajo. Vamos a primir shift. Y vamos a colocar las casas para que automáticamente la versión empiece a construirlas. ¿Ok? Acuérdense, mantener oprimido shift. Acá también voy a construir acá otra casa acá, otra acá y otra acá. Otra aquí, otra acá, otra acá. Aquí estoy construyendo muchas casas. Pero en una voz, normalmente nada más se construye una o dos casas a lo mucho. Es nada más para que vean cómo se tiene que construir nuestra defensa inteligente. ¿Ok? Vamos a parar la producción de unidades acá porque la dejé activa. Si se dan cuenta, aquí, como les había comentado, se empiezan a alargar las distancias poco a poco. Por eso les decía que hay que tratar de mantener los aldeanos en distintos puntos. ¿Ok? Si se dan cuenta, ya el aldeano construyó las casas. Y si se dan cuenta, ve, utilizamos nuestros propios edificios que vamos a utilizar para proteger nuestros edificios importantes. ¿Si se dan cuenta? Perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a eliminar este templo. No solamente eso. También otra cosa importante es que no nada más vamos a utilizar nuestros edificios para proteger las torres y los TCs. También necesitamos construir nuestros edificios de tal manera que podamos también proteger a nuestros aldeanos y a nuestros recursos. Principalmente lo que se protege siempre es nuestra primera y segunda mina de oro. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí, lógicamente, la defensa inteligente va a variar dependiendo cómo sea la zona o el terreno que te toque en la partida, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, tenemos una entrada, dos entradas, tres entradas, cuatro entradas. ¿Ok? Aquí sí pudimos haber construido la muralla. Aquí sí, está perfecta la muralla. Y podemos construir nuestro templo. Aquí. ¿Ok? ¿Si se dan cuenta? Ya terminó de construir las casas. ¿Ok? Construir nuestro templo aquí. ¿Para qué? Para, como les dije, proteger lo que es la mina de oro. ¿Por qué la mina de oro? Porque cualquiera sabe que si tú no tienes oro, no vas a poder construir ejército. Es por eso que todos los oponentes siempre se fijan en el oro. Y es por eso que tenemos que protegerlo más. Para eso construimos nuestro templo aquí. Y vamos a construir una serie de... A ver, vamos a... Es que ya construí muchas casas. Es que depende mucho el tipo de mapa que te toque. Vamos a construir una casa aquí. ¿Ok? Para que vean más o menos cómo se protege. Si se dan cuenta, estoy creando como que una línea con los mismos edificios, como si fueran muralla. Vamos a evolucionar por mientras. Para que más o menos vean cómo hacerlo. Las murallas, pónganlas cuando vean que realmente es necesario colocarlas. Cuando sientan que ya no tienen otros edificios que puedan poner, que necesiten, pueden colocar murallas. Por ejemplo, aquí, por el momento vamos a colocar esas murallas. Ok, ya casi falta poco para evolucionar. Y si se dan cuenta, aquí, ya creamos una pequeña muralla. Falta tapar esta parte de aquí. ¿Ok? Y esta parte de ahí la vamos a tapar con otros edificios que vamos a utilizar. En este caso, pueden ser nuestra armería o cualquier edificio de ejército. Ok, ya evolucionamos. Y vamos a seguir construyendo nuestra muralla alrededor del oro. Vamos a construir, por ejemplo, nuestra armería. Y vamos a construir un edificio militar y un edificio de galería con arco. Ahí está. Ahí está. Si se dan cuenta, ya tapamos esta parte como si fuera una muralla. Y sin desperdiciar recursos construyendo murallas. ¿Por qué? Porque estamos utilizando nuestros propios edificios que necesitamos para poder proteger nuestra base. A esto se le llama una defensa inteligente. ¿Ok? Y aquí ya poder empezar a crear nuestros ejércitos y colocar el punto de reunión acá. Vamos a colocar un punto de reunión acá. Y acá, bueno, pues acá por mientras vamos a dejarlo con la muralla. Como les comento, a veces es necesario sí colocar las murallas porque también depende qué tipo de enemigo te toque. Porque, por ejemplo, si es Zeus y si tú ves en la partida que es un mapa ideal para un rush. Porque a veces, como es Zeus, te pueden hacer un rush de centauros. Entonces es importante que a murallas. ¿Para qué? Para proteger a tus aldeanos. ¿Ok? Si se dan cuenta, empezamos la producción y nuestros aldeanos están a salvo en esta parte. ¿Ok? Acá ya pusimos nuestras murallas, nuestras murallas. Protegimos nuestras torres. ¿Ok? ¿Ok? ¿Prosije? Y a esto es a lo que le llamamos defensa inteligente. ¿Ok? Esto también me gustaría que lo practiquen mucho. Porque los expertos lo manejan. Todos los expertos manejan este tipo de estrategia de la defensa inteligente para no gastar recursos. ¿Ok? Y pues sería absolutamente todo. Todo por este tema. Nada más me faltaría, por último, decirles que hay algo muy importante. Que a pesar de que es lo último, es lo más importante, importante, importante. Más allá de optimizar los recursos y más allá de crear una defensa inteligente. Más allá de todo. Siempre, siempre, jamás olvides el estandarte de aldeanos inactivos. Nunca lo olvides. Nunca. Recuerda, un aldeano inactivo es pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo, ese aldeano no está recolectando recursos, no está construyendo nada. Y ahí estás desperdiciando valioso tiempo. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener presente no tener aldeanos inactivos. Y para eso te va a servir el estandarte, para saber o avisarte cuando un aldeano está inactivo. Le damos clic a este estandarte. Y ya nos está diciendo que aldeano está inactivo. Y, pues, lógicamente lo agarramos y lo mandamos a lo que creamos pertinente. Por ejemplo, no sé, ahorita vamos a ponerlo a recolectar de la gallina. Y, si se dan cuenta, ya desapareció el estandarte. ¿Ok? Pues, entonces, eso es importante. Jamás, jamás. Siempre traten de... Precisamente para esto son los conceptos básicos. Para que sepan cómo optimizar y empiecen a practicarlo. Porque aquí lo importante es que lo practiquen. No tiene sentido que yo les explique cómo tienen que empezar, cuáles son los conceptos, si no lo practican. Acuérdense, siempre cazar de la manera correcta en la que les acabo de mencionar. La manera correcta de recolectar madera. La manera correcta de recolectar oro. ¿Qué es esto? Metaleces. ¿Ok? Y la manera correcta de construir esos edificios a manera de defensa inteligente. Bueno, pues, eso sería todo por hoy. No sé si me haga falta otra cosa. No creo que no. Sería todo por hoy. Ah, nomás voy a comentarles que también acuérdense que en el pack de inicio también les incluí un archivo que es para el contador de aleandos. Nada más para que vean que sí funciona es este, el contador de aleandos. Aquí nos dice cuántos aldeanos tenemos en cada recurso. Si no tuvieran ese archivo, si no lo hubiesen instalado, simplemente esto no aparecería. Y aunque no lo parezca, es muy importante porque así sabes cuántos aldeanos tienes en cada recurso y así poder administrarlos correctamente. Bueno, chicos, pues, creo que eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima transmisión y en el próximo tema. En la fanpage publicaré nuestro próximo tema y también les avisaré cuándo es la fecha para la próxima transmisión de la Universidad AOMA. Bueno, chicos, nada más les... Antes de irme me gustaría también decirles que al final de la transmisión voy a dejar un video corriendo donde puedan ver estos conceptos básicos en acción. Es decir, van a ver todos los conceptos que acabamos de ver en una partida rápida. ¿Ok? Para que se den una idea de más o menos cómo se tiene que manejar a velocidad rápida. Porque aquí lo hicimos lógicamente lento. Bueno, nos vemos. Eso fue todo por hoy. No olviden seguirnos en Twitch TV y tampoco en YouTube, en Facebook. Darle like. Y pues sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima transmisión. Y chau, chau. 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 La llegue, 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 la llegue ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!